Música Por instrumento, vai? Música 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 Claro, yo fabrico en Lima, tengo mi taller. Hay un cuerno también allá. Es un instrumento hecho con el cacho del toro. Casi como el sonido de una ocarina. Es como un cacho. ¿De qué hora están acá, más o menos acá? Desde las 11 vamos a estar acá hasta la hora que cierro. Hoy, mañana y toda la semana que viene. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.